Los 5 mejores productos tecnológicos para hogar, no te pierdas el sensor de temperatura Xiaomi. He comprado el Acara Sensor de temperatura y humedad y estoy muy contento con sus prestaciones. Es perfecto para controlar la humedad y la temperatura en mi hogar y en mi jardín. El Acara Sensor se puede usar con Apple HomeKit, Alexa y con IFTTT, lo que lo hace muy compatible y fácil de usar. Además, es inalámbrico, por lo que no tendrás que preocuparte por cables o conexiones. Recomiendo mucho este producto como un termómetro e higrómetro de alta calidad. Como amante de los jardines y la meteorología, he adquirido los Docaus 3 piezas mini termómetro-higrómetro digital para medir la temperatura y humedad de mi ambiente. Esta herramienta es muy práctica e intuitiva, su pantalla es clara y muestra la información de manera precisa y en tiempo real. El tamaño de los termómetros es ideal, no ocupan mucho espacio y son muy fáciles de colocar. Además, la respuesta rápida de 5 segundos es ideal para monitorear cambios en el clima de manera efectiva. En resumen, estoy satisfecho con mi compra y se la recomendaría a cualquier persona interesada en medir con precisión la temperatura y humedad de su hogar. Recientemente adquirí el Xiaomi Monitor Temperatura y Humedad 2 y estoy más que satisfecho con su desempeño. Su sensor de alta precisión me permite tener información detallada de las condiciones de mi hogar en todo momento, mientras que su batería de larga duración hace que no tenga que preocuparme por cargarlo constantemente. Además, la versión en blanco es muy elegante y se integra perfectamente en mi decoración. Por si fuera poco, contar con 3 años de garantía me da la seguridad de que adquirí un producto de calidad duradera. Sin duda una excelente adquisición para cualquier persona preocupada por las condiciones de su hogar. He estado usando los sensores Sonoff Zigbee de temperatura y humedad y estoy muy contento con su rendimiento. Son fáciles de configurar y se pueden utilizar con la aplicación Sonoff para monitorear la temperatura y la humedad de cualquier habitación. Incluso me permite establecer alertas si los niveles caen fuera del rango deseado. La calidad de construcción es excelente y los sensores son pequeños y discretos. El único inconveniente es que necesitas un Sonoff Breeze para usarlos, pero vale la pena la inversión si quieres mantener un control completo sobre el clima de tu hogar. Estoy muy contento con el Tecnoline WS9465. Es un fantástico termómetro de oficina que también incluye higrómetro para controlar la humedad en el ambiente. Su pantalla LCD Jumbo es muy fácil de leer, incluso desde lejos, lo que lo convierte en la opción ideal para oficinas, hoteles y otros lugares públicos. Además, su diseño en color negro es elegante y se integra perfectamente en cualquier entorno. En resumen, si buscas un dispositivo de medición de temperatura y humedad con un gran rendimiento y facilidad de uso, el Tecnoline WS9465 es una excelente opción. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!